El pollo es saludable, este es el tema que vamos a platicar en este video. Amigos, muchas de las personas que quieren cuidar su salud y que quieren cuidar sus niveles de glucosa se preguntan por qué el pollo es saludable. Déjame decirte que el pollo es un alimento que tiene una cantidad muy importante de proteínas y que cuando se come correctamente te puede generar saciedad. Debes de saber que el pollo definitivamente puede ayudar a la formación de masa muscular y además podría mejorar tu estado de ánimo. Por eso es bueno comer pollo. Ahora déjame decirte que el pollo es muy importante integrarlo a la alimentación porque es una fuente sumamente interesante de proteínas. Debes de saber que una porción de pollo corresponde a 30 gramos. Cuando te dan dos porciones de pollo a comer son 60 gramos. Cuando te dicen que puedes comer tres porciones de pollo corresponde a 90 gramos y cuando puedes comer cuatro porciones de pollo son 120 gramos de proteína, de pollo, ¿no? Ahora déjame decirte que cada porción de pollo que tú te comas, que son 30 gramos, te aportan 48 calorías, lo cual es muy poquito para ser un producto de origen animal. Debes de saber que te aporta 8.7 gramos de proteínas y muy importante, te aportan grasa, 1.2 gramos. No aporta nada de carbohidratos, no aporta nada de fibra, pero aporta sodio, 19.5. Si tú comes pollo te puedes sentir contento porque es un alimento bastante, bastante saludable para la comunidad que vive con diabetes. Ahora déjame decirte que es muy importante que sepas que el pollo cuando lo almacenas tiene tiempo y tiene vigencia. Si tú lo almacenas refrigerado en condiciones normales, de vez puede permanecer uno o dos días en tu refrigerado, en tu nevera. Si por alguna razón lo guardas y lo congelas, podría permanecer hasta un año en tu nevera. Pero si por alguna razón ya lo cocinaste, podría permanecer de tres a cuatro días en refrigeración. Ahora, asegúrate que el pollo siempre está en su punto ideal y que huele bien porque si está contaminado, pues obviamente, o ya se está haciendo perder, te puede meter en líos gastrointestinales muy interesantes y que a veces la comunidad que vive con diabetes, pues luego no soporta mucho. Déjame decirte que el pollo es una fuente muy interesante y que tiene la capacidad de hacerte sentir saciado. Es algo bien importante que sepas que se puede preparar de muchas formas. Lo puedes preparar en guisos, lo puedes preparar en papillas, lo puedes volver, lo puedes integrar a las sopas. Y combinarlo siempre con vegetales va a ser la mejor de las opciones. Si tú me preguntas, el pollo idealmente se debe comer sin piel porque la piel tiene muchísima grasa. Y bueno, si comparas la pechuga de pollo con respecto al muslo, el muslo tiene más grasa y la pechuga tiene menos, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Si por alguna razón tú te preguntas cuántos serían 120 gramos aproximadamente o cuánto sería más bien la cantidad de pollo que te comes, por ejemplo, si fuera esta, la porción que tú puedes comer, una pierna de pollo podría ser el equilibrio perfecto. Finalmente comer pollo va a ser la mejor de las opciones y uno de los alimentos más saludables que se pueden integrar en la dieta de una persona que vive con diabetes. Así es que si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte. Comparte este video y de igual manera te voy a invitar a que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones tanto de Facebook como de YouTube y que por favor me sigas en mis páginas o en mis redes sociales tales como TikTok, Instagram, Facebook y en mis dos canales. Acuérdate que en YouTube tengo dos canales, un canal que se llama Melissa Tejeida donde tengo contenido que va relacionado a la comunidad que vive con diabetes que quiere cuidarse y tengo otro canal que se llama Melissa Tejeida Podcast donde seguramente vas a encontrar información muy interesante y que te puede encantar. Así es que por favor suscríbete a mi canal, comparte este video y nos vemos en la siguiente transmisión. Los quiero a todos. Adiós. Adiós.